Lo quiero charlar con Mario, porque esta es la Argentina en la que vivimos. Arrancábamos diciendo no nos mientan más, ya no les creemos más, déjense de joder. Y el testimonio de Gastón para mí fue conmovedor porque nos revela la impunidad y empieza a sacar de la gente lo mejor y no lo peor, Dios quiera, como en el caso de él que tuvo el valor de decir esto al presidente Alberto Fernández. A usted, señor presidente, que nos retaba y nos amenazaba, no vayan a salir, porque yo tengo la potestad de actuar y también por las malas. Mi papá, mi papá se murió el 27 de mayo, yo le hice caso a usted, presidente, le hice caso, desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo, se me murió el 27. Frío lo tuve que despedir, frío, mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivos para que hiciera elongaciones y salto en rana. Nos faltó el respeto, usted nos faltó el respeto a nosotros. No sé quién entró ni para qué entró, no tenían por qué salir. Y si salían, salíamos todos. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que queríamos dar, que debíamos dar, y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Bueno, Mario, ¿cómo va? Bien. Gracias por esperarnos. Escuchándolo al doctor recién, que lo he escuchado otras veces, la verdad es... ¿Qué se podría hacer, algún juego con eso? A ver si alguien puede adivinar algo. Es increíble, ¿no? Eso es la Argentina. Ahora, te aliviaría mucho si el Estado empoderara a la sociedad explicándole, sin retarla, ¿no? Es decir, en vez de estar hablando al cuete, siguiéndose, gritándose, por ejemplo, que todos los días, que no sea funcionario, que inviten especialistas, que le hablen a la sociedad, a medida que no iba llegando la segunda dosis, por ejemplo, decirle, miren, primero eran 90 días, la ministra acaba de decir 6 meses, bueno, tampoco son... Alguien que sepa que te saque de la silla eléctrica, que te dé en la incertidumbre cierta tranquilidad. Yo creo que el deterioro más grande, descomunal, que este gobierno va a producir, no es solo la economía, que otros se han equivocado, es la pérdida de ejemplaridad, del valor de la palabra, del sentido de la orientación. El ejemplo. Es una... Parece, yo no sé, cuando pasen los años, alguien va a escribir, la Argentina de la pandemia. Cuando leamos eso, nuestro viñeto a lo mejor, dirán, y eso se vivió en este país, en este ciclo de las comunicaciones, son una bolsa de contradicciones y de mentiras a lo largo de dos años de pandemia. De mentiras, un espanto. Es decir, defectos no deseados, evitables, el 90% evitables. El silencio hubiese traído menos incertidumbre que la palabra. palabra es el único caso a donde la palabra del que te tiene que orientar te deja peor cuando te tiene que explicar. Y eso ha pasado. Es decir, lo veía Crepla, ¿no? Como dice, bueno, ya... No, lo de Crepla es una cosa... No, pero, muchachos, miren, ya, no, ya va. Mañana, vengan, agarren lo que tengan. Perdón, pero el mismo Crepla, como Goyán y como Bisotti, como Ginés y como Presidente, nos decían, distancia, te quedás en tu casa, estaban todos, un poco, una fiesta, el día que la emoción lo ganó. Vengan, mañana, no, no. Muchachos, a partir de las 8, lo que hay, agarren, ¿eh? Acá... Claro, es como yo decía, te vas a comprar, ¿viste?, cuando vas a una casa, un 6, y te queda la ropa interior, y decís, no, bueno, cuesta dos mangos, pero el color verde, no me la voy a comprar. Me decía... Estamos hablando de la salud. Sí, me decía el hijo de un amigo, el otro día me dice, vos sabés que a mi mujer y a mí nos tocó la segunda dosis, por sorteo tienen 30 años, 29, 30 años. Le estábamos diciendo, dice al viejo, vos sabés, estamos chocho, porque nos tocó la segunda dosis. Y en el acto, mientras le decía eso, me di cuenta que él tenía solo una, y tiene 67. Es decir, la nuera y el hijo le estaban comentando, contento, que ya recibía la segunda, y el padre está prendido de la silla, que no le entre por la ventana a nadie, que le perfore, y además, te anuncian con toda naturalidad, ya no sabés si Delta es un avión, es un veneno, o si vas a vivir. Entonces, lo que necesita una sociedad, además de ordenarse, además de la angustia, no hay empleo, no tiene trabajo, 700.000 personas todavía no han podido volver a trabajar, 500.000 en negro, entre los 15 y los 30 años, 50% de pobreza, ¿qué va a agarrar? Paco, ¿qué otra cosa va a agarrar? Obvio. Si además el padre le tiene que hacer Paco para que vende el hijo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Yo creo que inclusive han empezado a salir las memorias de la pandemia mientras la pandemia transcurre. ¿Por qué digo las memorias? Porque todo este episodio, este escandalete a lo que Recondo hacía referencia recién, de lo del año pasado de Olivo, vaya a ser carajo, el que quiere con su vida privada haga lo que quiera. Estamos hablando del periodo en el que el periodo. Dice la gente que a las 9 de la mañana mientras una señora paseaba un perro le tiraba a la gendarmería a la calle para que la meta presa porque iba con el perro sin el barbijo. Y a las 8 de la noche había asado con chimichurri en Olivo. Entonces, ¿sabe qué ha sido el gobierno de la pandemia? La Biblia y el calefón. La Biblia para los que teníamos que estar encerrados y el calefón para los que creen que es sinónimo de impunidad. Porque yo te digo, no creo que lo organicen. Lo viven así. Es natural. Viven impunemente. No, es natural. ¿Viste? Viste en esos regímenes, en esos gobiernos donde hay cosas que se adjudican al poder naturalmente. Es como un derecho adquirido. Si vos llegaste a ese nivel... La casta, la casta. Sí, si vos llegaste a ese nivel podés hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que gobernar. ¿A quién? ¿Al que está asustado? ¿Al que tengo encerrado? ¿No? Y primero era concertemos con los gobernadores. Después, cada gobernador haga lo que quiera. Después, no me molesten más. Y después, vas a ir a clase. Ojo, ojo con los que apoyen la presencialidad. Porque van a ser casi vectores de la muerte. Y ahora Kicillof quiere ir a clase los sábados. Y ahora 3 millones vuelven a clase. Y quieren meter los sábados. Por favor, qué olvida. Yo creo que ahora va a haber lluvias de vacunas. Y así como dice Kreplan, ya llegará alguna hasta las cubanas y te la va a poner, no sé, lo que sea. Ojalá, ojalá. Porque ya te están diciendo antes de votar que en agosto, septiembre va a venir la otra. que haya lluvia de nada. No, no, pero... ¿Sabés qué me pasa? Que no les creo nada más. Bueno, ese... O sea, pero me parece que soy humildemente la voz de millones de personas que no les creen más. Hoy veías, con todo el respeto porque a Quiroz lo corro, pero lo veo a Goyán, que me viene a dar clases de moral cuando hace un poco por celebrando que se va a Goyán. Y veo a Bisotti que lo cagó a Ginés con todo lo que pienso de Ginés, que vacunó a los padres primero, que festejaba a los colegios en la Quinta de Olivos mientras no podíamos hacer ranos. Y digo, ¿qué me viene a decir a mí lo que tengo que hacer? Bisotti bailaba... Bailaba en los bafos de Olivos. No, lo que... Eso tiene que... Pero digo, lo que pasa es que ha perdido todo valor su palabra y hoy nos digan lo que nos digan la gente dice yo voy a hacer lo que quiero. Sarita no podía tomar sol. El padre de Recondo se murió. Yo tengo amigos que me mostraban la foto que iban a ver a su padre. Yo por suerte se la cuarentena con el mío y lo abracé. Nunca dejé abrazarlo porque dije, no va a pasar nada. Y por eso yo le decía a la gente el día del padre aprovechen a sus padres y abracenlos con todos los cuidados del mundo. Nadie dice sin cuidados pero cuando veo esos pogos, esos festejos, esas comidas en olivos, los mollanos y el asado... Suponete que salga... Es inmoral. Suponete que salga la policía porque hay mil fiestas clandestinas pero van a la fiesta clandestina y no van a la fiesta oficial. Claro. Que es donde es el pogo oficial. Es el pogo del poder. El pogo del poder. Aparte decía voy a ser muy duro con los que no repiten. El pogo a escondida. Ese adentro. Si es posible la comisaría y si la montonan con 10 que se contagien los 10. Y si podés reprimirlo y que se muera. ¿Vos te acuerdas cuando decía el presidente? Y después no me vengan a decir que yo no se los avisé, ¿no? ¿Querés ir? Andá. ¿Querés? No, cuando vos conducís cuando vos conducís la nación hay una sociedad que dice a ver, orientame. No te digo que hagas de padre. Orientame. Mirá el pogo de Kerepli. Que me digan la verdad. Vos te imaginás que una cosa de esas. Yo soy presidente. Pero además Goyán dijo que fue emocional y recondo mira esto y dice ¿por qué no se van a la reputa madre que los pagos? No, no, pero lo que tiene... A mí me saca. Me saca porque él te dice bueno, pero fue emocional. Pero si no, no dejaste ni respirar en la cuarentena. La Argentina. ¿Es emocional? ¿Sabes las emociones que tuve yo y que me las reprimí? La Argentina lo que va a tener lo que pensábamos que iba a vivir dentro de 10 años si pasa la pandemia que era ver lo que ocurrió está viendo hoy en el presente mientras la pandemia transcurre lo que hace un año ocurrió. Es decir que sabés lo que falta saber todavía de la imprudencia de la impericia de la soberbia de la idea de sentirte dueño del poder de que el miedo es un instrumento no solo para gobernar sino para hacer impunidad eso es lo que ha vivido la sociedad porque en todos los países hubo problemas recordá y debe haber habido gente que tampoco cumplió sin embargo Pero aparte si esto es lo que nos enteramos imagínate todo lo que no nos enteramos y que debe estar pasando y que pasó el señorío la justicia sin hablar de los laterales los laterales si a vos te dice la OCDE que la Argentina va a necesitar 6 años para volver a los niveles del 2019 si en la educación le metimos 2 años adentro si los chicos que iban a clase acá te podían matar y tenían 6 años pobrecito iban con la madre al lado mientras los que tenían en Formosa Gildo y en Fran te vendían vida era distinto y ahora le dijo muchachos perdónenme iba a ser un acto chiquito pero son 4 mil yo estuve en Formosa detenido por la policía lo de Fran fue tremendo aparte con esa cosa irónica de bueno pensé que iba a ser una reunión dijo y al final es un acto político una burla al pueblo lo peor que nos está pasando es que vos sabés que yo creo que hay hasta cierta picardía despreciable los otros días intentó meter un tema nuevo el presidente que dijo que los jueces que tienen que volver de nuevo y sabe que hay que reformar la constitución pero no no alcanzó a prender si no nos enganchamos todo de eso como que van tirando y a ver uno pesca nos enganchamos de eso y mientras tanto por la vereda del frente sigue corriendo lo otro la marihuana recreativa hay que tener cuidado cuando enganchanse bueno ahora también está el operativo distracción si pero hay orden de prioridades que nosotros no las podemos perder la educación ¿por qué no empezamos a discutir? ¿no habrá que aumentar a 200 días de clase? ¿cuántos años nos va a llevar a recuperar lo que se rifó? ¿cuántos años nos va a llevar a recuperar lo que ya venía caído a niveles educativos cuando sabemos que sin educación no hay ninguna posibilidad de futuro? ¿cuándo vamos a llegar a normalizar? ¿se han normalizado todos los tribunales? ¿están trabajando toda la gente presencialmente? ¿sabemos algo de eso? nada nada ni idea ¿por qué no hay acceso a la información? no discutimos otras cosas y unos lloran y el otro se sintió agraviado yo veía hoy unos twitter del presidente cuando no era presidente era de lengua fácil ¿no? ¿por qué? pero si yo recordaba hoy al comienzo les pegaba unos gritos pero aparte decía unas cosas en las redes sociales de una misoginia galopante no pero me perdón la sonrisa porque no corresponde pero lo cierto no si hoy estamos riendo no de cosas que no deberíamos reír no pero a lo mejor no está esa ya está peor que usted ¿sabes cuando hay un momento donde la sonrisa es el resultado de la tragedia? totalmente drama comedia drama comedia es el peor momento ¿no? es como cuando una sociedad imagina que todo es posible lo que te cuenten todo puede ocurrir claro ahí estás en peligro bueno es que nosotros nos levantamos a la mañana y nos replanteamos hacia donde vamos hoy miraba esto yo y la verdad que no es para reírse pero ponelo por favor odia al pro y va me da como la mira la promotora escucha también hay violencia política ¿no? digo uno se ríe porque ya a esta altura pero digo todo es odio violencia todo es como mucho esto que que está saliendo a luz ahora de hace un año era en simultáneo con 32 casos de violencia institucional que sucedían en el país ¿qué era para tu televidente? el padre de esa niña que no pudo llegar de Neuquén a Córdoba a verla mientras se moría en Altagracia soy amiga de Pablo Muse me hice amiga yo me he escrito con él pero él ve eso y dice ¿cómo puede ser? el de Blas al que le pegaron el tiro a la policía en Córdoba mientras eso sucedía mataban dos en Tucumán corrían a tres que salían de un baile en Catamarca y los mataban 35 es decir dos mundos un mundo del poder que le da órdenes a la sociedad y después la autonomía de un poder anarquizado donde cada uno podía hacer lo que quisiera entonces el perro con el adiestrador todos empomándonos es una cosa de locos necesitamos nosotros tener colectivamente un punto de inflexión pero sentís que a la gente que al pueblo digamos esto que nos pasa les pasa yo creo que sí yo hoy decía yo siento que es un final de época que algo tiene que terminar no importa de qué espacios seas esto ya es sentido común esto fue una tragedia que nos igualó a todos perdimos seres queridos perdimos el laburo perdimos guita perdimos afectos perdimos abrazos perdimos entonces digo eso nos igualó a todos y bueno vos pensás que los que fallecieron que veían los vacunatorios VIP esos familiares no saben de qué color político son total es decir que vale para cualquiera por eso digo esto no la tragedia nos igualó a todos no la tragedia que va a pasar ahora con nosotros con nuestras almas con nuestra locura con el voto con el voto por ejemplo que va a pasar con el voto la verdad mirá yo soy precandidato te diría que tengo incertidumbre ¿sabes por qué? porque en el momento que estamos viviendo además una sociedad de menos salario y más subsidio y el que lo recibe lo comprendo en muchos casos porque además perdió el trabajo y además tiene cinco chicos alrededores como una gallina con los pollitos que no saben ni qué es lo que van a hacer y están viendo cómo le laburan esa situación ¿no? cómo te quedas colgado cómo el subsidio te ata al Estado y lo ponía en una falsa opción me quedo con el subsidio y lo pierdo al subsidio y si vienen los otros me lo quitan me lo van a dejar esto eso no es futuro pero yo confío pero se van vulnerando las voluntades yo creo que la sociedad ha ido madurando me parece a mí con otros dos datos que son significativos Viviana este fue un país a donde cuando se decía de clase media no era tanto por el ingreso era la cultura claro la idea de que yo voy a era ganaba poco pero mis hijos van a ser mejor que yo mi hijo el doctor ahora es mi hijo el planero era entonces dice Oliveto lo repito todos los días porque lo escuché el otro día dice había un 75% de argentinos que se sentían de clase media ¿no? trabajaban todos como lo hemos hecho nosotros ahora eso hoy dice un 45% pero en realidad quedan un 27% 28% la clase media se derrumbó la tiraron pero se derrumbó no solo en el ingreso se derrumbó en la cabeza en el deseo de imaginar de acercar el futuro y yo tengo que recuperar ese optimismo si yo soy un personaje público lo primero que tengo que hacer para que eso se recupere si quiero que es que confíen y para que confíen en una crisis como esta yo me tengo que comportar a la altura del dolor del que lo vive no puedo ponerme a bailar en el medio del dolor no puedo hacer abuso del poder en el medio del dolor tengo que tener austeridad republicana en el medio del hambre y de la miseria que es lo que no sucede con el gobierno el poder te lo enrostran no es que el poder se pone al servicio de una causa las sociedades siempre salen yo tengo expectativas se nos aleja el tiempo el mundo va a una velocidad que nos atropella educación revolución del conocimiento cada día va a necesitar un nivel de estudio más alto para poder trabajar ¿no? Toyota no pudo conseguir a 200 personas con el secundario completo lo escuché ayer es durísimo bueno entonces ese es ahora esa es la Argentina real o sea no encuentran gente con un secundario completo esa es la Argentina que está desnuda pero sobre la que hay que construir nadie se quiere morir pero a ver ¿quién quiere ver esa Argentina? Kicillof quiere ver esa Argentina que en Zárate hay 200 yo no a ver ¿querés que te diga la verdad? me podés decir bueno no lo personalicemos porque esto viene de arrastre no 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 voy a decir no pero inclusive puedo decirlo en el kirchnerismo pero no con odio en el kirchnerismo como filosofía de idea de sociedad el kirchnerismo cree que se puede vivir encerrado en una pieza con lo nuestro eso es lo que cree cree que el mundo es una cosa alejada que nosotros lo podemos manejar al mundo en todo caso que se tienen que asombrar de vernos y se asobran de ver como retrocedemos no como avanzamos por eso ahí en la casa matriz donde está Cristina donde se construye el pensamiento en el patria la casa matriz es el patria no no la casa matriz es el senado el senado ok donde ella tiene tantas casas donde tiene su gran escritorio donde a mi me entusiasma enormemente poder ir a discutir ahí ¿sabe por qué? porque no es un problema de mayoría tienen mayoría tienen número despachas las leyes despachas en cola el diputado pero ¿por qué quiero ir a discutir? porque a la medida en que vos levantás la voz y podés discutir podés tener a la sociedad de aliada no me interesa por quién voten después aliada en términos de la defensa de sus derechos de no retroceder ¿eh? de querer un país donde sea normal donde el que roba vaya preso no el que robó después salga en libertad porque había estado en el poder y el que robó la gallina en una de esas se equivoca y se queda 20 años y si este país no es normal ¿por qué en Juntos por el Cambio se están dando todos contra todos? no hay un manual un manual unos mandamientos de quiero decirte esto yo sí con jueces en Córdoba no yo te voy a decir yo tengo 67 años de edad no necesito firmar nada para mi comportamiento en la vida política bien ni en la ética y en la política menos yo no creo en ningún manual creo la forma que me educaron y como me educo y educo a mis hijos y mi mujer a sus hijos a nuestros hijos y a nuestra familia en la política ¿cómo yo voy a hacer un libreto que diga no mentir? no, es una cosa eso es drama cargado de obviedades bueno pero se hizo en un lado y en el otro no, pero no no se aprobó nada fueron ideas sueltas se ven pero es como un chico de salita de cuatro miren no se conteste díganle a Morales que no putee por afuera díganle a Mane que no le diga a la reta que se echó y el de la cámpora el de la cámpora hace la veña no, pero es que lo que digo es o sea, del otro lado es un espanto por eso digo estamos a tantos votos de no sé qué lo digo con mucha seriedad no, yo lo sé yo no me he prendido te voy a decir más no me molestan las discusiones no, no está bueno dar discusiones además debe haber debate sí, es un apaso está bueno que vayan a competir y que discuten la idea de que se compita o no pero es la primera vez que vos vas a ir a elecciones internas en este caso pasos con una pandemia en el medio del dolor es decir que estás caminando y hablando sobre algunos que murieron y otros que lloran o los que murieron y otros que tienen miedo de morir entonces tiene que ser muy proporcional el discurso de los que debaten con lo que le pasa a la sociedad si no te vas a ir a la banquina vas a quedar descolgado y junto por el cambio quiero decir que éramos gobierno y cometimos errores la gente no nos votó entonces no es que seamos Dios tampoco hay que atarse a los salvadores de la patria de todo tipo yo debo haber cometido alguno también yo no en esas cosas cuando digo Macri los cierro a todos pero que quiero decirte no lo digo por Macri nos vamos perdiendo posibilidades de ser mejores no porque tenemos que cuidarlo primero para no crear ilusiones ópticas porque los argentinos somos propensos a buscar a Cachito campeón de corriente en segundo lugar porque esta coalición política por lo menos por este tiempo por este tiempo no es de un dirigente puede ser el instrumento de un sector muy grande de la sociedad que lo elige casi como propio para buscar equilibrio en el desequilibrio sensatez en la insensatez con lo cual bueno poder ser insensato para que donde hay locura haya serenidad donde solo hay pasado y oscuridad haya futuro entonces si yo lo que muestro es una cara distinta de eso que puedo pedir que me acompañen y confíen en mi entonces discutir si tener sangre la venas si a mi la política me corre acá el día que no sienta eso me voy a otro lado pero la verdad es que hay que tener un sentido del equilibrio de saber hacia donde vamos todavía falta un trecho largo no se eligen presidente pareciera viste pareciera que si pero es un error acá acá vamos a discutir a ver si se puede reformular un equilibrio de poder para un país que necesita sacar de la ceniza de nuevo las instituciones se están degradando ¿quién iba a imaginar? a ver Campolongo que lo vivió con intensidad en su momento como periodista ¿quién iba a imaginar que de esta Argentina de las pocas cosas que quedan dando vuelta en el mundo alguien iba a poner en discusión de que vos podés estar en acuerdo con un país donde se violan un poquito los derechos humanos eso eso es tirarle a la basura la honra de un país que en términos de valores supera un gobierno va por encima no hay ningún en ningún país del mundo hay una estatua un ministro de economía ¿sabe qué hay? los que recuperaron la libertad o los que recuperaron la dignidad o los que defendieron una sociedad no al ministro de transporte aunque haya sido el mejor haya inventado el subterráneo de eso vive la sociedad de valores y acá a los valores los han juntado así los metieron en un combo de ideología con política y salieron a vender pasado no hay ese pasado que sueñan el de los 70 no existe más hay otro mundo que inclusive nos estamos alejando muchísimo nosotros es más quisimos darle cátedra nos peleamos con los vecinos entonces por favor un país que tiene 50% de pobre no puede darse el gusto de discutir ideológicamente resolver el hambre y el trabajo de la gente por supuesto el otro día conversé con un contrincante tuyo en Córdoba con Luis Juez yo no tengo contrincante no es una manera de decir es picante es amigo mío ¿cómo? es amigo mío pero parte de la interna de Córdoba está que arde te digo que soy cordobés ¿te puedo decir algo? ¿sabes qué dice el título del diario? ¿qué dice? ¿dónde has visto eso? parece Argentina en el diario se hablaba no, no hablé con Juez la semana pasada digo un matutino de Córdoba histórico que se yo que me hizo una nota a mí muy grande ayer cuyo título invocando al doctor Mario Negri no doctor al abogado dice quiero que pasen las pasos rápido para abrazarlos a todos eso es lo que yo pienso bueno vamos a ver lo que decía Juez si me decís si después de ver el tape lo querés abrazar ahí estamos vamos a verlo completito pónganme el tape vamos a ver si, ningún problema a pesar del dolor de la bronca de la frustración de la frustración de haberle metido 45 días a tratar de buscar porque la verdad la verdad es un problema de vanidad alguno que se enojó no quería estar en el lugar de la lista por eso fue a buscar otra lista y eso fue todo lo que pasó no es que acá hubo un debate Santos hizo eso por ejemplo si Gustavo no quería ir tercero y nosotros teníamos la idea que había que encabezar con un dirigente radical de prestigio en la provincia de Córdoba pero Gustavo no se lo bancó eso no se lo bancó en la última media hora porque teníamos todo cerrado y terminaron armando y bueno ¿y cómo lo resolves a eso Vivi? es una discusión de vedetongas ¿sabes cuál es la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia? que las vedetongas no le joden la vida no pero la vedetonga pero Vivi pero Vivi una cosa juez la vedetonga está orgullosa de ser vedetonga le encanta el puterío y se la banca y la vedetonga finalmente no le jode la vida a nadie estoy inculado ¿sabes por qué? porque le puse muchos huevos yo no quiero no no te juro por Dios que quiero ir al Senado porque no puedo creer que no hay un un puto senador que no se anime a parársela a Cristina y a decirle señora déjese de romper las bolas usted no nos puede manejar como si fuéramos los títeres bueno uno es más efusivo que el otro digamos ¿no? ¿sos amigo después? bueno el año pasado compartió conmigo ¿y qué pasó? nada sencillamente él tiene otro partido yo no yo demoré mucho en decidir ser candidato es cierto tengo una responsabilidad grande tengo mucha experiencia conozco parlamentariamente al kirchnerismo lo he hecho siempre de la minoría coordino 140 legisladores y la verdad es que se había imaginado mucha unidad donde el radicalismo estaba afuera en Córdoba con su error es un partido importante a mí me pidió el partido le diría el 90% del partido me pidió que por favor el radicalismo quería encabezar se sentía con derecho a encabezar una lista en este caso la de senadores Luis había sido senador también en otra oportunidad otra vez fue electo en el 2015 y decidió después no ser y ser candidato a intendente el año pasado él fue candidato a intendente yo a gobernador en una crisis profunda de las cuales yo me arrepiento enormemente lo que pasó pero yo tengo una premisa yo creo en los hechos colectivos yo también he buscado la unidad y todos buscan la unidad a veces se logra a veces no y lo que hay que hacer es admitir que nadie es dueño de la verdad y en todo caso competir abrazarse tener objetivos comunes porque hay mucho por delante y la verdad es que como yo no decía que era candidato iban a todos los programas y decían que yo era Messi no Mario no puede ser candidato porque es el hombre más importante a la Cámara de Diputados porque es el hombre que le hace el frente al kinerismo entonces yo he estado a pensar yo cuando decían mucho viste cuando hablan mucho bien de vos yo me preocupo yo por lo general siempre me acostumbrado a que me critiquen por eso estoy en política hace eso bueno sencillamente para mi no es nada dramático hay que desdramatizar dramático es lo que le pasa a la gente absolutamente dramático es lo que le pasa al que tiene hambre ahora que pienso yo la verdad te digo hace mucho que pensaba porque el senado es más aburrido dice mucho porque hay mayoría absoluta en realidad la adrenalina está en diputados dicen otros pero yo siempre asumí mi vida con responsabilidad hay dos cosas que aprendí tres una que si uno se equivoca puede pedir disculpas después en mi casa en mi familia y en mi casa actual con mi mujer y mis hijos vos podés no decir algo pero no se roba ni se miente y yo tengo estoy me siento en el mejor momento de mi vida no sé el idioma de Luis obviamente imagínate que hemos hecho política juntos yo puedo ser distinto pero el problema acá no es cuánto le gritamos a Cristina cuánto hacemos girar este país yo sé como uno más de sumarme son minoría en el Senado la oposición pero a mí no me preocupa que sea minoría sé cómo construir ayudar a hacer política no creo en hechos individuales no creo que haya uno que vaya a combatir al otro como que no creo que haya uno que el que nos salve en el país hay que terminar con esto hay que tener hechos colectivos y yo sé qué piensa el kirchnerismo los conozco de memoria cierro los ojos y cuando hablan ya sé lo que voy a tener que responder no, ¿sabes por qué? porque yo fui cuando a mí me dicen hace mucho que está sí, hace mucho que estoy en política pero ¿sabes cómo estoy? poder sacarme la ropa y verme desnudo no, no ¿sabes por qué? sí porque no escondo nada nada entonces para mí es un orgullo la política no es ni vieja ni nueva si no, no existirían los Pepe Mujica si no, no existirían los Merkel que fueron aplaudidas siete minutos por sus opositores cuando anunció que no seguían Alemania si no, Biden no sería presidente yo estoy a años luz de cualquiera de ellos pero también te voy a decir la verdad he visto gente joven en política que se ha envilecido a los 20 días y que ha chocado a los 40 y que se ha suicidado en política solamente por emborracharse con el poder yo aprendí siempre a tener los pies sobre la tierra no me gusta hablar de mí salvo cuando me rozan el pantalón entonces trato de ver si me lo mancharon nada más que eso pero creo los hechos colectivos yo creo que la Argentina tiene posibilidad de salir no te digo ese tema de que somos el granjero del mundo que somos los mejores no ya hay genética biogenética crece el conocimiento pero es un país con recursos humanos muy fuerte y que tiene que recuperar esa dinámica y estoy convencido que voy a ir al laboratorio del kirchnerismo el que cree que el populismo que el populismo sin plata también puede funcionar con plata funciona y después talla el país y sin plata solamente funciona concentrando poder sé cómo ayudar a pararse al frente sé cómo pueden combatir porque están justo en el momento que nunca imaginaron que están viviendo creen están convencidos que los años 70 pueden ser el presente y eso no existe más solamente en el libro de algún nostálgico que por supuesto merece mi respeto pero la nostalgia paraliza gracias Negri un gusto va entrando uno y se siente el otro ustedes se cagaron a trompadas cuando eran jóvenes en Córdoba con yo es verdad que se cagaron a trompadas cuando eran jóvenes en la facultad en la facultad ¿no? nos conocemos desde la elección que nos ganó como presidente del centro de estudiantes de derecho en Córdoba que terminó a las piñas terminó a las piñas ¿sabes que era Córdoba? por eso yo adoro tanto a los cordobeses mi vida la de mi familia mi mujer es cordobesa él era de La Rioja yo era de Entre Ríos era la época donde la familia los padres no iban de vacaciones para que los hijos podamos estudiar gracias Negri un placer un placer un placer muchas gracias se sienta Yoma me voy mientras se sienta Yoma y se van abrazando y cuentan sus anécdotas al móvil cuando están